Kilómetro, mil metros, en la primera papapinta mantuvo superioridad Está cuadrando el caballo Enin, en Ramicar, va a ser el último en hacerlo, atención Listos los competidores en la primera válida para el 5 y 6 Mil metros, salieron los participantes, Monati Dancer se queda en el último lugar Y por la parte interior está saliendo Grey Sonder a pelear en el primer lugar Ataca Soler, corre en el segundo, en el tercero Doctor Chaquiam Black Empire Corre en el cuarto y quinto por dentro Ramicar Luego trata de avanzar por la parte exterior Stuart Y también el caballo Enin por la parte interior de la pista Igualmente Uruyen, la pelea por el primer lugar cuando se va Soler Con José Martín Toro a la punta Sigue en el segundo Grey Sonder, Ramicar pasa el tercero Y por dentro viene Doctor Chaquiam a la pelea con Black Empire Desde el fondo trata de avanzar por la parte exterior de la pista El caballo Stugar cuando está dominando Soler La primera válida para el 5 y 6 Grey Sonder sigue dándole pelea por dentro Cuando entran en la recta final Viene avanzando Doctor Chaquiam para el tercero Con Black Empire en los finales Y por fuera el caballo Stugar Pero está dominando Soler Insiste por dentro Grey Sonder En gran final En la primera válida para el 5 y 6 Por dentro el caballo Grey Sonder Por fuera Soler, final de fotografía Por dentro Grey Sonder gana la primera válida En el segundo Soler Y tercero llega el caballo Enin Luego están Stugar con Uruyen, Black Empire Monactic Dancer en los últimos lugares Con el caballo Enin Y tercero llega el caballo Y tercero llega el caballo C nerves Y tercerouta En la primera válida para el Sacre 그� contra el cobrar El cargo en el pienso En el casino Estar En la segunda válida En fin Y tercero Y tercero Gracias.